Según la Defensoría del Pueblo, en zona limítrofe entre Huila y Cauca, existe un riesgo extremo de que niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento forzado. Pues mire Gigi, el ente emitió una alerta temprana para el municipio de Páez en el departamento del Cauca, advirtiendo que los menores, algunos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas o campesinas, permanecen en riesgo grave de ser utilizados y vinculados en contra a filas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, por lo que solicita al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes. Emitimos la alerta temprana 015-2024 en la que advertimos un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los municipios de Iquira, en el Huila y Páez, en el Cauca y sus áreas rurales, algunos de ellos con pertenencia indígena, afrocolombiana o campesina. Sus núcleos familiares además enfrentan amenazas y hacen las denuncias, lo cual los pone en riesgo desplazamiento como mecanismo de autoprotección. ¡Gracias!